Nosotros sí creemos que el Señor está en medio de nosotros, aleluya Y como siempre los miércoles hay un siervo, una sierva que comparte la palabra Y esta tarde creo que le corresponde a uno de los jóvenes Mi hermano Lalito, cariñosamente le decimos Lalito, ¿verdad? Porque lo queremos mucho, no sé si usted lo quiere, pero yo sí lo quiero mucho Aleluya, porque entre los jóvenes, este es el tiempo de los jóvenes Así que Lalito va para crecer en la presencia del Señor Gloria a Dios, amados hermanos, ¿cuántos están contentos de estar en esta casa el día de hoy? Estamos felices de estar en la presencia de Dios Dios ha preparado una palabra para cada uno de nosotros Yo creo que Dios va a equipar a su pueblo el día de hoy para que salga con fuerzas en el nombre de Jesús Sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos finales Pero Dios quiere fortalecer a su iglesia para que siga cumpliendo el propósito de Dios en medio de este tiempo Amado hermano No somos espectadores de lo que está pasando, sino que somos participantes como iglesia Tenemos un papel importante todo lo que está sucediendo en ese tiempo Pero antes de comenzar quiero que hagamos una palabra oración Así que le pido que inclina su rostro y vamos a orar en el nombre de Jesús Padre glorioso te damos gracias Señor amado en esta tarde Señor Hoy te pido Señor maravilloso por cada uno de tus hijos Señor Por todos los que han venido a tu casa Padre Celestial Hoy te ruego Señor que tú los desates Señor amado en el nombre de Jesús De todo espíritu de temor, de toda enfermedad Señor que hay en este tiempo De toda angustia, de toda tribulación Señor De todo lo que los ha detenido Padre en el nombre de Jesús Ellos sean libres por el poder de tu Espíritu Santo Señor Hoy se rompan las ataduras que habían estado atando a tu pueblo Señor En el nombre de Jesús sean libres por el poder de tu Espíritu Santo Su corazón sea libre del temor, de toda palabra que se ha incrustado en el corazón Que no es conforme a tu voluntad Señor Quita el miedo, quita la cobardía Señor de tu pueblo Padre Que ellos puedan levantarse en este tiempo Señor En el nombre de Jesús ellos puedan seguir proclamando tu palabra Señor Y en medio de los tiempos difíciles Señor amado Ellos sigan confiando Señor que tú eres quien los sostiene Que tú eres quien los provee, que tú eres quien los sana Que tú eres quien va delante de ellos Señor Te lo pido en el nombre de Jesús Que todos los que han venido Señor maravilloso A tu casa Padre Celestial no salgan igual Señor Sino que salgan transformados Señor Por el poder de tu Espíritu Santo Padre glorioso Te lo pido Señor en el nombre de Jesús Te lo ruego Dios maravilloso Desde el más pequeño hasta el más grande Señor En el nombre de Jesús las cabezas de familia Hoy sean fortalecidas Señor amado Los ministros de esta casa, los ancianos, los ministros de alabanza Señor amado, todos los que se han sentido indignos Señor Hoy Padre glorioso tomen nuevas fuerzas Hoy puedan volver a levantarse en el nombre de Jesús Señor Como el hijo pródigo Padre glorioso Hoy tú los restaures, los levantes en el nombre de Jesús Para gloria y para honra de tu nombre Señor Amén y Amén Puedo darle ofrenda de palmas al Señor hermano Hoy quiero compartirles este tema amado hermano Que le he puesto sigue cumpliendo tu llamado Todos tenemos un llamado de parte de Dios Dios nos ha sacado de las tinieblas a su luz admirable Dios nos ha hecho libres a muchos de la tristeza Muchos de la depresión, del alcoholismo Dios nos ha llamado Pero para qué nos ha llamado el Señor amados hermanos Ahora nosotros conocemos la salvación de Jesucristo Ahora nosotros conocemos que el Señor perdona los pecados Ahora nosotros conocemos porque el Señor ha perdonado nuestros pecados Porque el Señor nos ha hecho libres Ahora nosotros también tenemos un llamado Todos sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles El mundo tiene miedo Pero aún las personas, aún los cristianos viven con temor Con temor a la enfermedad, con temor a la escasez Con temor a que viene en el futuro, con temor a lo que va a pasar Y nosotros como iglesia tenemos el llamado de seguir trayendo esperanza Esperanza al pueblo de Dios y al mundo también Ese es nuestro llamado amados hermanos Eso es lo que Dios quiere hacer con nosotros en este tiempo No podemos estar temerosos, escondidos en nuestra casa No podemos estar con miedo, escondidos ahí Y no hacer nada amados hermanos Dios ha puesto un llamado en cada uno de nosotros Y aunque estemos en medio de tiempos difíciles Nosotros tenemos que seguir predicando Nosotros tenemos que seguir confiando en Dios Nosotros tenemos que seguir avanzando No sé qué es lo que lo ha detenido amado hermano No sé si alguien habló mal de usted No sé si tiene miedo en su corazón No sé qué problema tiene Pero Dios quiere hacerlo libre Dios quiere que usted siga avanzando en el nombre de Jesús Dios quiere que usted se levante Dios quiere que usted abandone la cobardía Yo no sé qué problema tiene Yo no sé qué cosa es lo que lo detuvo O qué cosa es lo que lo ató Podrá decir alguien esta tarde Es que yo le fallé al Señor Es que yo estoy alejado de Dios Porque, porque pequé Pues bueno este es el tiempo de que nos volvamos a Dios Este es el tiempo de que se vuelva a Dios Le da miedo las cosas que están pasando el día de hoy La enfermedad y todas las situaciones Tiene miedo de que se pueda morir Bueno vuélvase a Dios Este es el tiempo Mientras hay vida y esperanza Dice la palabra de Dios Entonces qué pretexto tiene ahora Para no seguir avanzando Dios lo quiere hacer libre Dios lo quiere levantar Dios lo quiere restaurar Dios lo quiere bendecir Dios lo quiere llevar a cumplir su propósito Pero qué es lo que lo detiene amado hermano Qué es lo que no lo deja avanzar Es el miedo Entréguele el miedo hoy al Señor El Señor puede hacerlo libre El Señor puede darle la valentía Y quitar toda cobardía que hay en su corazón O qué otra cosa puede ser Es que yo no tengo dinero Yo no tengo dinero hermano Me está yendo mal Busque la presencia de Dios Dios le va a proveer todo lo que usted necesite Pero en quién está que Dios Obre amados hermanos En cada uno de nosotros Dios quiere que nosotros accionemos Dice la palabra de Dios Vuelvanse a mí Y yo me volveré a vosotros Dios tiene cosas grandes Preparadas para cada uno de nosotros Pero dice vuelvan Accionen Levántense del sueño Salgan de ese pecado Que los ha tenido dormidos Levántense ya de esos pretextos Que han tenido por mucho tiempo Es que yo no puedo cambiar Amado hermano Si puedes en el nombre de Jesús Dios te va a ayudar en tus problemas Dios te va a ayudar a salir De lo que estás atravesando el día de hoy Pero tiene que moverse Amado hermano Tiene que haber fe en el corazón Intención en el corazón De querer cambiar Que las cosas cambien Decimos amén Si le ha tocado vivir ahora En temor por la situación actual Que todo el mundo Está hablando de eso Amado hermano Y eso le da miedo Y eso le carga Entréguele sus cargas al Señor ¿Cuántas veces? Las veces que sean necesarias Amados hermanos Vengamos delante De la presencia de Dios Y dígamosle al Señor Claro ¿Sabes qué Señor? Esto me da miedo Esto me preocupa Esto me afana Esto no me deja avanzar Y Dios va a hacer algo maravilloso En su vida Decimos amén Entonces lo que Dios quiere En este tiempo para nosotros Es que cumplamos su propósito ¿Por qué le digo esto? Amado hermano Porque hay muchos cristianos Que en este tiempo Se han detenido Yo no sé qué les pasó Venían bien Venían sirviendo al Señor Venían haciendo la obra Venían predicando Venían Iban Visitaban a las familias Hacían tantas cosas Pero se detuvieron Se detuvieron por miedo Están atados No pueden moverse Ya no quiero hacer nada Ya no quiero salir ¿Y qué va a pasar ahora? ¿Qué va a pasar mañana? O hablaron mal de mí O me dijeron esto Dios quiere que ya no tengamos Pretextos amados hermanos Dios quiere que dejemos Los pretextos a un lado Y le creamos a Él Si ha venido el día de hoy Creyendo que va a ser libre Y creyendo que se vive distinto Créanle al Señor Que el Señor hoy le va a dar valentía Hoy va a salir equipado En el nombre de Jesús Para que siga cumpliendo El propósito de Dios No se ha terminado Ciertamente estamos viviendo En tiempos difíciles Estamos viviendo En los tiempos finales Pero como iglesia Tenemos un propósito Tenemos que seguir Predicando el Evangelio Tenemos que seguir Por todos los métodos Que Dios nos permita Predicar Hay que seguir Hay que seguir Haciéndolo hermano A través de las redes sociales Con nuestros amigos Pero hay algunos Que solo Suben puras cosas Que no edifican En su Facebook En sus redes Y tienen la oportunidad De bendecir A las personas Y no lo usan Para bien hermano Están desperdiciando Su juventud Están desperdiciando Sus fuerzas Están desperdiciando Sus talentos Y que van a hacer Cuando Dios Los llame a cuentas A cada uno de ustedes Que van a hacer Cuando Dios le diga Que hiciste Con esta gracia Que yo te di Y no solamente Hablo para los jóvenes Hablo también Para aquellos Que tienen miedo Ahorita De seguir avanzando Aquellos que ponen Pretextos Que porque fallaron De verdad Eso es lo que Lo detiene De verdad Una falla Es lo que Lo detiene Iglesia Dios quiere Que siga avanzando Que siga cumpliendo El propósito De Dios Si falló Y está llorando Por eso Vuelva hacia Dios Reconcílese con Dios Y siga avanzando No se quede atorado No se quede estancado En su pecado No se quede lamentándose Y ya pasó un año Y yo es que fallé Es que fallé Ya deje de llorar Reconcílese con Dios Y siga avanzando Si el pecado Le hace daño Aléjese del pecado Es tan fácil Si el pecado Lo detiene Jóvenes Grandes Aléjense del pecado Pídanle ayuda A Dios Y Dios Los va a ayudar Decimos amén Quiero leerle algo Con respecto A lo que estamos Viviendo en este tiempo Y le pido Que me acompañe En el Evangelio De Mateo Capítulo 24 Versículo del 6 Al 10 Yo sé que Bueno tal vez Usted no Amado hermano Pero yo antes De venir a Cristo A mí me daba Un miedo Que hablaran Del fin del mundo Que de las cosas Que ya venía A Cristo A mí como me daba Miedo eso Amado hermano Yo no sé usted Yo creo que no Pero yo veía En ese tiempo El 2012 Hasta salió Una película Ahí Y cada que Yo me iba A tomar Yo veía Un camión Que se me Atravesaba Que decía Cristo viene Pronto Y yo decía No puede ser Me están siguiendo Y a mí Me daba miedo Me daba miedo No sé por qué Yo no lo entendía ¿Por qué Amado hermano? Seguramente Porque yo estaba En pecado O yo pensaba Que me ira Al infierno Pero ¿sabe qué? Lo más triste Es que ahora Hay cristianos Que le da miedo Ya lo que está Pasando ahora Sabiendo que son Señales Lo que estamos Viviendo Para la venida De Cristo Y hay personas Que están viviendo Con temor ¿Lo puede usted Creer Amado hermano? Hay gente Que vive Con miedo Y si la economía Ya se pone mal Y ya no tenemos Dinero Y si pasa esto Y mis hijos Y Dios pues ¿Dónde está Su fe Entonces? Que no cree En Dios O en quien Ha creído O nada más Viene a calentar Una silla Nada más Viene a estar Una hora En la alabanza Y ya se va Dios quiere Que nosotros Le creamos A Él ¿Y dónde Le creemos? En medio De los tiempos Difíciles Todos estamos Viviendo tiempos Difíciles De una Otra manera Y gracias A Dios Que nos fortalece Y nos da Valentía Para seguir Hacia adelante Aún cuando Ya no tenemos Fuerza Amado hermano Pero Dios Lo que quiere En este tiempo Es darle Valentía Hay un gran Poder en usted Que es el Espíritu Santo Que no se imagina Las cosas Que quiere hacer A través de su vida Es que hermano Yo no predico Yo no estoy Enfrente Yo no estoy Diciendo que Necesita estar Aquí enfrente Para que usted Predique Amado hermano Donde quiera Que usted vaya Este es el tiempo Para que usted Comparte el Evangelio O con su testimonio Si no predica Con su testimonio Pero hable De las maneras Que sean O como sea Predique en tiempo Y en fuera de tiempo En sus redes sociales En sus whatsapp Donde quiera que sea Pero compartamos La palabra de Dios No nos detengamos Amados hermanos Dios quiere Que usted siga avanzando Decimos amén Leamos Lo que dice La palabra de Dios Dice la palabra de Dios En el Evangelio De Mateo Capítulo 24 Versículo de 6 al 10 Ustedes Ustedes tendrán Noticias Dice la palabra La versión de Dios Habla hoy Ustedes tendrán Noticias De que hay guerras Aquí y allá Pero no se asusten Amados hermanos Pues así Tiene que ocurrir Sin embargo Aún no será el fin Porque una nación Peleará contra otra Un país Hará guerra Contra otro Y habrá Hambres Y terremotos En muchos lugares Pero todo esto Es apenas El comienzo De dolores Dice la palabra Entonces Los entregarán A ustedes Para que los maltraten Y los matarán Y todo el mundo Los odiará Por causa mía En aquel tiempo Muchos renegarán De su fe Ya comenzaba A escuchar eso Amado hermano Que ya no quieren Saber nada de Dios Dice Y se odiarían Y se traicionarán Unos a otros Habrá tanta maldad Que la mayoría Dejará de tener amor Hacia los demás Ya lo ha visto Se le hace conocido esto Estos son los tiempos Que estamos viviendo Pero dice la palabra De Dios Pero el que siga firme Hasta el fin Se salvará Y esta buena noticia El reino Será anunciada En todo el mundo Para que todas las naciones La conozcan Y entonces Vendrá el fin Entonces Ubiquémonos Amados hermanos En qué tiempo Estamos viviendo En este tiempo Que habla la palabra De Dios Todo esto Bien cardíaco Que estamos leyendo Lo que está pasando Ahora Pero ahora Todo eso Va a seguir Aconteciendo Pero nosotros Como iglesia Que Nosotros como iglesia Que papel Tenemos En medio De este tiempo Seguir predicando La palabra De Dios Ese es nuestro Llamado Aunque empiecen A ponerse Las cosas Difíciles Aunque hayan Terremotos Aunque haya Hambre Aunque haya Lo que haya Dice la palabra De Dios Es necesario Que esto Acontezca Es necesario Y apenas Es el principio Amados hermanos Apenas Es el comienzo Así que no es tiempo Para que usted Esté tirando la toalla Ahorita Si apenas Estamos comenzando Apenas Estamos entrando En esto Que está pasando En el mundo Entonces Mientras Mientras todo Ese escenario Está aconteciendo Que está haciendo La iglesia La iglesia No se debe Quedar Metida En el miedo La iglesia No se debe Quedar Sin hacer Nada Cruzada De brazos No amados hermanos Nosotros Usted Es la iglesia Cada uno Cada uno De los que estamos Aquí Es que hermano Yo no predico No usted También es la iglesia Dios A usted Lo está equipando Para que en este Tiempo Predique Ese es su Llamado Para que compartamos El evangelio Todos los que Estamos aquí El tiempo Es corto ¿Quién va a traer Esperanza A nuestros Familiares? ¿Quién va a traer Esperanza A los que no tienen El mundo? ¿Quién? ¿A quién va a usar Dios? A nosotros Amados hermanos Pero Dios Quiere que nos Despojemos Del miedo Dios quiere Que nos despojemos De la aflicción Está bien Que le preocupe ¿Cómo será Que me va a ir En la economía? Si están diciendo Que ya El COVID Afectó La economía Dios va a proveer Amado hermano Dios va a proveer Si es necesario Que eso acontezca Y es parte Del plan de Dios Que todo eso suceda Bueno también Es parte del plan De Dios Bendecirlo En medio De la escasez No dice la palabra De Dios Que Dios Proveyó A Elías Y le mandó Cuervos Y le daban De comer De manera Extraordinaria Dios Nos va a proveer En este tiempo No pero es que Amado hermano Quiero seguir Teniendo miedo Bueno es su problema Si quiere seguir Teniendo miedo Tenga miedo Pues Yo no le voy a decir Que 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 Haga otra cosa Dios le dice Yo quiero hacerte Libre del temor Hoy Dios Quiere desatarte De eso que te tiene Atado Hoy No mañana Hoy Dios Quiere que tú Recibas Nuevas fuerzas Mire estamos Apenas a la mitad Del año Hay que seguir Predicando La palabra De Dios Hay que seguir Creyéndole a Dios Si está pasando En medio De momentos Difíciles Créale a Dios Y siga avanzando Que no lo detenga La escasez Que no lo detenga Lo que está viviendo Ahora Que no lo detenga Que su familiar Todavía no se convierte Usted siga orando Usted siga Creyéndole a Dios Se siente mal El día de hoy Siga alabando A Dios Dios lo va a sanar Esa situación Que está atravesando El día de hoy Solamente es temporal Las aflicciones No son para toda la vida O son para toda la vida A un Job Le llegó el día En el que Dios Le devolvió el doble Lo sanó Lo levantó Lo restauró Yo no sé Cuando Dios Lo va a levantar De la situación Que está viviendo usted Pero siga cumpliendo Con su llamado Que nada lo detenga Decimos amén hermanos Gloria a Dios Entonces la Biblia Nos dice que nos vamos A tener Muchas noticias Amado hermano Pero nuestro papel Es seguir permaneciendo Firmes Y predicando La palabra de Dios Mire le voy a dar Un consejo Si escucha usted Noticias de que va a haber Hambre de que va a haber Terremoto De que la maldad Está aumentando De que esto por aquí Que la situación económica No tenga miedo Lo dice la palabra de Dios Es necesario Que esto acontezca Amados hermanos Si Dios lo dice Porque es verdad Es necesario Que eso pase Es necesario Que haya hambre Es necesario Que hayan terremotos Es necesario Que haya maldad Que la maldad De los hombres Aumente en ese tiempo Es necesario Porque eso nos está Avisando que Cristo Viene Ahora no vaya a ser Como Hoy en el trabajo Me encontré A un No sé si decirle Hermano O decirle que Pero A una persona Que estaba ebria Y me empezó A hablar de la palabra De Dios Y me empezó a decir Y me dice Yo conozco Yo conozco Cristo viene Y le digo Y si Cristo viene Porque andas así Si viniera hoy Te gustaría Que te encontrara Así borracho Tomado Vuelvete a Dios Le digo Este es el tiempo Si ya lo sabe Que Cristo viene Entonces porque No te estás preparando Eso es lo que Dios Nos dice a nosotros También Ya saben que Cristo viene Cuantos se están preparando Amados hermanos El tiempo es corto Y no es un juego Cuantos se han ido Ya a la presencia De Dios En este tiempo Dios sabe Los que van a seguir Permaneciendo Y los que se van a ir Pero todos Sigamos preparándonos Todos sigamos Haciendo el plan Que Dios tiene Para nosotros Sigamos predicando Sigamos sirviéndole A Dios Con todo nuestro corazón En el área de Ujieres Donde quiera Que nosotros estemos Sigamos Si se ponen Las cosas difíciles Sigamos sirviendo Sigamos predicando Sigamos perdonando Sigamos tratando De cambiar El carácter Que Dios nos Que nosotros tenemos Difícil Sigamos Si todavía no es el final Y hay tiempo Bueno sigamos avanzando Amados hermanos Es lo que Dios te dice En este tiempo Sigue avanzando Sigue cumpliendo Tu propósito Sigue cumpliendo Tu llamado Si todavía no es el final Si todavía no es el final ¿Por qué se queda Sin hacer nada Entonces amados hermanos Es que hablaron Mal de mí ¿Y qué? No hablaron mal Del Señor también No hablaron mal De Él Enfrente No lo escupieron No lo apedrearon Es que no me saludó El hermano Y luego Usted sigue adelante Es parte De su formación También Es parte De lo que Dios Está formando En nosotros Imagínese Cómo nosotros Vamos a ir a predicar La palabra Donde nos van a rechazar Donde no nos van a Querer hacer caso Si todavía No tenemos Un carácter fuerte Si todavía No tenemos El carácter De soportar Los desprecios De soportar Que no nos saluden De soportar Que no le hablen O de soportar Que hayan hablado Mal de usted ¿En serio Eso lo detiene Amado hermano? ¿En serio? Tampoco lo detiene Deberíamos Deberíamos Cuando nosotros Nos sentimos ofendidos Es porque hay mucha Carne todavía En nosotros Es que me hizo Un desprecio Mire Le están echando Limón Ahí en la herida Hay mucha carne Todavía Hay que Morir a la carne Todos los días Hay que tomar Nuestra cruz Negarnos a nosotros Mimos y seguir Hacia adelante Si todavía Nos ofende Porque hay mucha Carne en nosotros Hay que buscar Más de la presencia De Dios Hay que meternos Más en ayunos Hay que decirle Al Señor Todavía ando en celos En contiendas Señor Perdóname Porque todavía No logro ser Espiritual Seamos sinceros Con Dios Digámosle la verdad Pero sigamos Cumpliendo nuestro Llamado ¿Sabe una cosa? El propósito De Dios Nos da propósito A nosotros Cuando servimos A Dios Cuando servimos Otras personas Nosotros nos sentimos Plenos Eso nos da vida Eso nos llena De fuerza Servir al pueblo Compartir la palabra De Dios Orar por las personas Eso nos hace Que nuestra vida Tenga sentido Porque hay muchas Personas que Deciden Es que yo Me siento despreciado Es que nadie Me quiere Sirva a Dios Dedíquenle su vida Entréguenle su vida A Dios Para bendecir a otros Ahí va a encontrar Sentido Ahí se va a sentir Amado Ahí se va a sentir Que está cumpliendo El propósito De Dios Pero ya basta Ya basta Amados hermanos De estarnos quejando De que hablaron mal De mí Es que no me quieren Es que Y eso ¿Y eso qué tiene Que tiene que ver Con Dios Dios está Ahí en el trono Esperando que nosotros El tiempo Se está acabando Y nosotros Es que no me saludó Es que Me quedó Viendo mal Eso Eso amados hermanos No debería Estar entre nosotros No debería Haber ese tipo De situaciones En nosotros Nosotros deberíamos En este tiempo Estar enfocados En estar cumpliendo El propósito De Dios Porque el tiempo Es corto No porque lo digo yo Porque lo dice La Biblia Es necesario Que contezca Como también Es necesario Que nosotros Sigamos cumpliendo Nuestra comisión Trayendo esperanza Levantando A los hermanos Que se fueron Si usted conoce A algún hermano Que se fue Que pecó Que cayó No hable mal De él Levántelo Ustedes que son Espirituales Dice la palabra De Dios Vayan y levántelo Ah es que Fíjense que yo Vi a un hermano Que cayó Bueno lo vio No lo ande contando Vaya Y ore por él Si ya lo sabe Que bueno Dios se lo está Mostrando para que Usted ore por él Para que usted vaya Y le abre La palabra de Dios A veces Dios Nos permite eso Ver a las personas Que cayeron Pero con un propósito Para que nosotros Le digamos Oye hermano Ey No tú predicabas No tú estabas Allá ministrando Y hay tiempo Que nos levantemos Y cada uno El que haga Volver a un pecador Va a tener recompensa Dice la palabra De Dios Así que nosotros Vamos a tener recompensa Probablemente no En esta tierra Pero cuando lleguemos Delante de la presencia De Dios Que bonito sería Que nosotros Hicimos volver A cuántos No nosotros Dios Pero que nos esforzamos Levántate Levántate Vamos Ya no sigas En el pecado Eso Dios se lo va A recompensar Cuando llegue Delante de su presencia Si usted está Predicando Y usted ya Ya hizo volver A los que estaban En el alcoholismo Dios se lo va A recompensar Dios se lo va A recompensar Decimos amén Entonces sigamos Predicando Sigamos avanzando Sigamos sirviendo A Dios Si se siente Hoy preocupado Mire lo que dice La palabra de Dios En el evangelio De Mateo Capítulo 11 Versículo 28 ¿Cuál es la solución Para todos aquellos Que están cargados Y preocupados? Vengan a mí Dice el Señor Vengan a mí Los que estén Cansados Y afligidos Y yo los haré Descansar ¿Cuántos están Afligidos Amados hermanos? Mire Ya la aflicción Ya le duró Como medio año Desde que empezó El COVID No se le quita La aflicción Y ahí lo tiene Atado todavía La respuesta Aquí está Amado hermano Vaya usted A Cristo Vayamos A Cristo Cuando nos sintamos Afligidos No sé qué Dándole vuelta Ahí en su cama Póngase a orar Amado hermano Estoy bien afligido Es que no sé Qué voy a hacer Y ahí está dando vuelta Y no puede dormir De lado a lado Se va en la cama No siga con la aflicción Ore Si está alguno Afligido Ore Si está alguno Cargado Vaya a la presencia De Dios Descárguese ahí Si tiene miedo Ahí entréguenle El miedo Ahí dígale a Dios Tengo miedo Tengo miedo A esta situación No me puedo Levantarme Siento atado Y Dios Lo va a hacer libre Así como hoy Dios Lo está fortaleciendo Y lo está levantando Así también Cuando se vaya a su casa Y haya pasado el tiempo Y venga la necesidad Venga la aflicción No se quede con la aflicción Usted solito Se lo está cargando Amado hermano La solución Aquí está Está usted afligido Va a llorar No ande ahí afligido Está el corazón Ahí Es que no tengo dinero Es que no tengo Pero no ora Es que me siento Que esto Es que me siento Que lo otro Y es que mi mente Vaya y llore Amado hermano Cuando se sienta afligido Cuando tenga algún problema Vaya Doble las rodillas Si no se le quita La primera vez Regrese otra vez Es gratis La oración Es gratis No nos cobran nada Por ir a orar Puede usted orar A la hora que usted quiera A la hora que vaya En el carro Que esté en su trabajo Donde quiera Amado hermano Decimos amén Entonces Que es lo que Dios Quiere en este tiempo Que nosotros Tomemos nuevas fuerzas Sigamos cumpliendo Nuestro llamado De traer esperanza En la incertidumbre De salvar De decir que todavía Hay oportunidad Amados hermanos Si Dios le perdona A usted Que falla todavía ¿Por qué no va a perdonar Al que está allá afuera? Si nosotros estamos Hirviendo y seguimos Fallando ¿Por qué no va a perdonar Aquel que no se lleva Tan bien con usted? Dios El perdón Que Dios da Es para todos No es solamente Para los que estamos En la iglesia El perdón Que Dios nos da Primero nosotros Lo experimentamos ¿Cómo Dios Me pudiste perdonar Esta situación Si fue tan grave? Bueno ya Dios Te perdonó Ahora comparta El perdón Con otras personas Comparta el perdón Que Dios le ha dado Si usted habló mal De alguien ayer Y ayer se sentía No ya hablé mal De esta perdón Dios lo perdonó Porque todavía No está muerto Ahí sigue Respirando todavía Entonces ese mismo Perdón que Dios le dio Comparta a la otra persona Por eso Dios nos perdona Todos los días Hice la palabra de Dios En Lamentaciones 3 Capítulo 23 Que por su misericordia No hemos sido consumidos Es porque Dios Tiene misericordia Todavía de cada uno De nosotros Es porque todavía Tenemos un propósito Que cumplir En este tiempo No estamos aquí Amados hermanos Para que nos conozcan O para que digan Que predicamos Que cantamos No Estamos aquí cumpliendo El propósito de Dios Y cuando ese propósito Se acabe Nos vamos Cuando ese propósito Ya haya terminado Ya acabó todo Ya nos toca partir Pero si estamos Todavía con vida Sigamos cumpliendo El propósito de Dios Decimos amén Entonces ya no hay Pretexto para que se quede En su situación Que está todavía En la tristeza En la depresión En la angustia Que está Ya no amados hermanos Ya no Bueno Miren lo que dice La palabra de Dios Esto es lo que Dios Quiere hacer en nosotros En este tiempo Isaías capítulo 40 Versículo 31 Dios sabe Que no es fácil Dios sabe que Ser cristiano Realmente cristiano Porque no que tengamos El nombre de cristiano Y vivamos como queramos Eso no Ni se diga Mejor que cristiano Porque dejando en mal Estamos nada más El cristianismo Cuando nos ven Que estamos gritando Cuando nos ven Que estamos diciendo Groserías en la calle Cuando nos ven Que no vivimos Una vida Que a Dios Le agrada Mejor no deberíamos Digo yo Digo yo Ahora miren Lo que dice La palabra de Dios Dios sabe que es Que es difícil Dios sabe que nos tenemos Que negar Todos los días Es como cuando le gusta Algo Es como cuando le dicen Tiene que estar a dieta Ya no puede comer carne Es difícil O sea se le antoja Pues Se le antoja la carne De repente Así es también Cuando somos cristianos Se le antoja Vivir a alguno En la carne todavía Como se me antoja Que se me saliera Una grosería O que pudiera Explotar en enojo O lo pudiera yo golpear Pues ya no es así Pues amados hermanos Nos tenemos que negar Todos los días A nosotros mismos Tenemos que Crucificar nuestra carne Aquella que se ofende Aquella que le duele Cuando hablan mal de ella Aquella que todavía No lo saludan Y se siente Ya no va a ir a la iglesia Ya no Ya todos los hermanos Son iguales Bueno Esa carne Es la que Dios quiere Que crucifiquemos Todos los días Y sabe una cosa Dios sabe que estamos Viviendo tiempos difíciles Pero Dios nos quiere Fortalecer Dios sabe Dios sabe Y en medio De lo que nosotros Vivamos Dios va a traer Nuevas fuerzas Para que nosotros Nos levantemos Apenas estamos A la mitad del año No es para que usted Se esté cansando Ahorita amado hermano No es para que nosotros Ya no puedo Ya Ayúdenme Dios le va a dar Fuerzas en el nombre De Jesús Dios lo va a fortalecer En el nombre de Jesús Dios le va a dar Aliento en el nombre De Jesús En la necesidad Que ahora tiene Si sigue siendo Fiel a Dios Si le sigue sirviendo A Dios A pesar de que Ya no puede Dios le va a proveer Todo lo que necesita Dios lo va a levantar Dios lo va a sanar Dios lo va a liberar De ese gran miedo Que no se le quita Todavía Para que siga usted Avanzando Amado hermano Decimos amén Miren lo que dice La palabra de Dios En Isaías Capítulo 40 Versículo 31 Esta versión En la nueva traducción Viviente dice En cambio Los que confían En el Señor Encontrarán Unas fuerzas Volarán alto Como las águilas Correrán Y no se cansarán Caminarán Y no desmayarán Entonces Para Para quien va a venir La fuerza Amado Dios En medio Amado hermano En este tiempo Para los que confíen En el Señor Mire A pesar de lo que escuche A pesar de lo que vea A pesar de lo que sienta Va a tener fuerza Para seguir avanzando No se va a detener Por los problemas Ni por las situaciones Difíciles Entonces ¿Dónde está? ¿Dónde está la clave Para que yo encuentre Nuevas fuerzas En Dios En medio de este tiempo? Que tengamos fe Hay que activar La fe nuevamente Y la fe ¿Sabe dónde se activa? La fe no se activa Allá acostado En la cama Ahí sentado Viendo la tele La fe no se activa Cuando nosotros Estamos todo el día En Facebook La fe se activa Cuando nosotros Atravesamos Por dificultades Cuando ya nos sentimos Que ya no tenemos Fuerza Cuando ya nos sentimos Bueno ¿Y por qué no puedo avanzar? Y cuando nos comenzamos A examinar Y que hay algún problema Y que ese problema No nos deja Y no nos deja Bueno Si está pasando Por alguna prueba Le están activando Su fe Es porque Después de eso Viene la fuerza Que Dios le va a dar Después de esa situación Difícil Va a salir Con una fe Más grande Va a salir Con una fe Mayor Para algunos La prueba puede ser Ahorita que no tengan Dinero Para algunos La prueba puede ser Que no lo haya saludado Su hermano Para algunos La prueba puede ser Que se sienta mal Sea lo que sea Todos somos probados En distintas áreas Pero dice la palabra De Dios Que nos alegremos Que nos alegremos Difícil ¿no? Difícil alegrarse Cuando no te va tan bien Difícil alegrarse Cuando una situación No te ha cambiado Bueno Pero eso es lo que Dios quiere Eso demuestra Que nosotros Confiamos en Dios Ya cuando ya se te acabaron Todas las posibilidades Que estaba buscando Un trabajo Que estaba buscando Esa situación Y no se te abre la puerta Y uno dice No cambia esto Bueno pues Voy a confiar en Dios Hasta el último Lo dejan Hasta el último Dejan confiar en Dios Que eso debería ser Al principio Ya le intentó De todo Ya hizo de todo Y hasta el final Va y ora Hasta el final Ya de que ya Acabó Todas Ya le hablé A mi compadre Ya le hablé A mi amigo No me ayudó Ya le hablé Al otro Y hasta el último Decide confiar En Dios Y eso es lo que Dios Quiere que nosotros Confiemos en Él Antes que en el hombre Que nosotros Confiemos en Él Antes que A la persona Que van a poner De presidente De gobernador Si Dios Nos puede bendecir A través de las personas Pero la ayuda Principal De quien viene En quien Debería estar Nuestra esperanza Amados hermanos En el Señor Él lo va a proveer Él lo va a ayudar Él lo va a sanar Él lo va a libertar Y Él lo va a fortalecer Si Él lo llamó Es porque Él lo va a ayudar En medio de este proceso Decimos amén Yo quiero leerle Un ejemplo Bien rápido No sé Qué tanto tiempo Llevo pero Elías Había recibido Una mala noticia De Jezabel Que lo quería matar Y Elías estaba deprimido Y quería morirse Y detuvo por un tiempo Su llamado Detuvo por un tiempo Ya no quiso hacer nada Se deprimió Se fue a dormir Se acostó Y dijo Ya No cuenten conmigo Ya yo no voy a profetizar Ya yo no voy a ir A ningún lado Yo me voy a quedar aquí Abajo de este árbol Deseando morirme Entonces Vayamos a Primera de Reyes Capítulo 19 Del 1 al 8 Bueno se lo voy a resumir Amado hermano Había recibido Una mala noticia Elías Siquiera lo lee en su casa Primera de Reyes 19 Del 1 al 8 Elías había recibido Una noticia Él venía Cumpliendo su llamado Pero de repente Escuchó una noticia Que lo detuvo De repente Escuchó algo Que ya Lo detuvo Lo ató A veces Hay algunos cristianos Que se detienen Por alguna palabra Detienen su llamado Por una palabra Que escucharon ahí Es que escuché Que me dijeron esto Es que escuché Que me dijeron lo otro Y ahí están en su casa Amados hermanos Y Dios está esperando Que se levanten Para que sigan Cumpliendo el llamado Elías Dios lo tuvo que ir A levantar Dios tuvo que mandar A un siervo Y le dijo Levántate Porque el largo camino Te resta Y así Dios también Le dice a usted Levántese Déjese de estar Lamentando ya Levántese Porque el largo camino Le resta Levántese iglesia Porque el largo camino Le resta Este no es el final Todavía Que se siente Esa tristeza No es el final Dios le está diciendo Hoy levántese Es que fallé Es que pequé Bueno Pecaste Arrepiéntete Y vuélvete otra vez A Dios Y ya no lo vuelvas a hacer Pero levántate O cuánto tiempo Más va a seguir Para que sepamos Todos pues Cuánto tiempo Más van a seguir Así Un mes Para que sepamos Que van a estar En la misma condición Dios quiere Que nos levantemos Amados hermanos No podemos Seguir en lo mismo No podemos Seguir dándole vuelta Es que el año pasado Dijeron esto de mí Ya Ya salga de eso Ya vaya Lo que sigue Ya cada día Es una nueva misericordia Que Dios le da Dios hace nuevas Dios hace cada día Cosas nuevas Y usted todavía sigue Con el problema Del año pasado Todavía sigue Con el problema De hace 10 años Es que hace 10 años Aquella persona Habló mal de mí Amado hermano La otra persona Ya anda De vacaciones Y usted todavía Sigue cargando Su problema Ya deje Entrégeselo al Señor Entonces En este ejemplo Que yo le quería Poner de Elías Dios Mandó a un ángel Que le dijo Come Y levántate Cuando pasemos Por momentos difíciles Vayamos a la palabra De Dios Mire Aunque no tenga ganas Aunque nada más Tenga fuerza Para abrir la Biblia Lea Lea usted ahí Coma Está pasando una prueba Comase la palabra De Dios Deje que la palabra Le hable Deje que la palabra De Dios Lo llene Deje que la palabra De Dios Lo fortalezca Deje que la palabra De Dios Lo vaya alimentando Está débil pues Está débil No quiere seguir Bueno Coma la palabra De Dios Vaya la palabra De Dios Haga un mínimo Esfuerzo De abrir su Biblia Cuando esté en aflicción Y comerse la palabra De Dios Estudiar la palabra De Dios Ahí Dios le va a hablar Una palabra Que lo va a levantar Ahí Dios Le va a dar fuerzas En su palabra Decimos amén Entonces Dios lo que quiere En este tiempo Es que nosotros sigamos Dios te dice Levántate Porque el largo Camino te resta El Evangelio de Juan Capítulo 16 Versículo 33 Mire Mire lo que dice La palabra de Dios Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Que dice la palabra De Dios La Biblia Nos asegura Que mientras estemos En el mundo Vamos a tener Aflicción Sencillo ¿No? Estamos en el mundo Va a haber aflicción Pues Así como hay Momento De aflicción También hay momentos De gozo O sea Lo que le quiero Decir Es que su aflicción No es para toda la vida Pues Lo que le quiero decir Es que esa temporada Se va a terminar Esa temporada No es para siempre Esa temporada Solamente están formando Su carácter Esa temporada Solamente lo están Preparando Lo están fortaleciendo Mire Lo están haciendo Como cuando a Simón Que era Pedro Después Le cambiaron El nombre Se acuerda De Pedro Que al principio Era bien Mechacorta Sacaba la navaja Y le volaba La oreja A los demás Bueno Después lo hicieron Fuerte Así también Dios En este tiempo Tal vez en un principio Éramos de carácter Que nos decían Lo que fuera Y le decían una cosa Y usted contestaba A diez Bueno Dios A través de los procedos Está formando El carácter De Cristo Pues en su vida No estamos en el Evangelio Nada más Para que vengamos A escuchar Lo que dicen aquí Dios nos está Transformando Nosotros somos El barro Que Dios va Moldeando ahí Nos van quitando Cosas que no sirven De nuestro carácter Nos van dando Cosas que si sirven Pero no es para siempre Dios nos va formando Las malas temporadas No son para siempre Eso es lo que Dios Le quiere decir Esa mala temporada Que usted está viviendo No es para siempre Ahora Si ya tardó Usted comienza A declarar vida Sobre su casa Ore 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 Sobre sus hijos Declare Los siervos De Dios Declare Los que no están Cumpliendo el llamado Ahora Los que ahora Usted los ve mal Declare Los que un día Van a estar predicando La palabra de Dios El que ahora está caído Que ahora está borracho Diga que un día Va a ser un predicador Si Dios lo hizo conmigo Dios lo puede hacer Con usted Dios lo ha hecho Con otros hermanos Dios Que hay imposible Para Dios Nada más hermanos Los que no dan Un peso por ellos A veces Son los que Dios Usa para bendecir Al pueblo de Dios Para desatar A los atados Para traer libertad A los cautivos Pero no se canse Y si se cansa Vaya la presencia De Dios Decimos amén Puede dar una ofrenda De palmas De palmas al Señor Hermano La gloria Sea Señor Entonces Saque su libreta Y su lapicero Y yo le quiero preguntar Que es lo que aprendió Ya va a ser el examen Ya vamos a terminar ¿Qué es lo que aprendió? Amén Que debemos seguir avanzando Que debemos seguir predicando La palabra de Dios No nos detengamos No nos detengamos No se lo digo yo Porque yo sea Ah yo soy el fuerte No tal vez yo soy el más débil Y a veces Que en algunas situaciones Todavía me siguen Moviendo Pero Dios me ayuda También a usted Y no porque yo le hable De esta manera Quiere decir que yo soy el fuerte No Dios es el fuerte Dios es el que todo lo puede Dios es el que nos saca adelante Dios es el que nos fortalece Cuando ya no queremos nada Es Dios No soy yo Si usted está pensando Es que me está diciendo Él y me lo dice muy feo Se lo digo más bonito Es Dios el que lo va a ayudar Es Dios el que lo va a fortalecer Es Dios el que lo va a levantar Y lo va a sacar De esa cárcel Donde usted está hoy Hoy Dios es el Señor Va a desatar Su corazón del miedo Hoy Dios El Señor Mire Le va a inyectar nuevas fuerzas En el nombre de Jesús Se lo aseguro Que Dios Hoy No se va a ir igual Que como ha llegado Porque todavía tiene Un propósito De parte de Dios Y los que tenemos Un propósito de parte de Dios Dios le va a dar unción Dios le va a dar fuerza Dios le va a dar lo que sea necesario Pero de que se cumple el propósito de Dios En la iglesia de Cristo Se va a cumplir Y eso no lo va a detener nadie Eso no lo va a detener la aflicción Eso no lo va a detener los problemas Eso no lo va a detener el temor Dios lo va a desatar Para que siga cumpliendo Su propósito Su obra Su voluntad Decimos amén Entonces nosotros como iglesia Tenemos que estar brillando Nosotros somos luz Imagínese que la iglesia ya está apagada El mundo está en tinieblas Y la iglesia bien apagada Ya ni fuerza tiene Para decir gloria a Dios Menos para que traiga esperanza Si con trabajo anda caminando Amado hermano Con trabajo todavía viene a la iglesia Entonces nosotros Debemos estar fortalecidos por Dios Es necesario que hayan tribulaciones Porque a través de las tribulaciones Vamos a entrar en el reino de Dios Pero miren lo que dice Santiago 1, 3, 4 dice Pues ya saben que cuando su fe Es puesta a prueba Ustedes aprenden a soportar Con fortaleza el sufrimiento Procuren Que esa fortaleza Los lleve a la perfección A la madurez plena Sin que le falte nada Entonces que es lo que Dios quiere en este tiempo Para nosotros amados hermanos Que seamos maduros La prueba lo está haciendo maduro ¿Sabe quién no es maduro? Ahí voy otra vez pues amado hermano Ahí voy otra vez con lo mismo Pero ¿Quién no es maduro? Aquel que hablaron mal de él Y ya por eso ya se vaya Eso no es madurez ¿Eso qué es? No sé lo que sea Pero no es madurez Una palabra no lo puede tener Imagínense a la iglesia De antes predicando Y que lo metían en los leones Que ahí se lo comían Y lo compara con los cristianos De ahora Es que no me saludó Ya no voy a ir a la iglesia Nosotros debemos Esa iglesia amado hermano Esa iglesia que vaya Camino a la madurez En Cristo Jesús Dios quiere que en medio De las situaciones difíciles Aprenda a soportar No es la mejor temporada De su vida Soporte Seguramente no le está yendo Como quisiera Soporte Soporte Todo lo puede en Cristo Que lo fortalece Esa temporada Tarde o temprano Se va a terminar Y la gloria Que Dios va a derramar Sobre su vida Va a ser mayor Pero si soporta bien No que soporte Y anda hablando No es que me está yendo mal Y la culpa es de este O la culpa es del otro No soporte bien Soporte bien Si no hay nada bueno Que decir No hable mal de los demás Soporte bien Le está yendo mal No diga nada No le eche la culpa al otro Dios le está permitiendo Pasar por esa situación Porque está formando El carácter Pero soportemos bien Dios quiere que soportemos bien Hay pruebas Hay dificultades Pero Dios nos da Una palabra de esperanza En medio de las pruebas Dios nos va a fortalecer En medio de las pruebas Vamos a ver la respuesta De Dios En medio de las pruebas Vamos a ver la bendición De Dios Decimos amén Quiero terminar con esto Amados hermanos Romanos Capítulo 5 Versículo del 3 al 5 Miren lo que dice el apóstol Pablo También nos alegramos Al enfrentar dificultades Fíjense nomás También nos alegramos Al enfrentar las pruebas Y dificultades Porque sabemos Porque sabemos que nos ayudan A desarrollar la resistencia Ya se dio cuenta que es lo que Dios Está desarrollando en su vida En este tiempo Que resista Que resista A pesar de lo que le digan A pesar de lo que escuche Resista y siga avanzando Resista y siga avanzando Como buen cristiano de Dios Que el título de cristiano Que lleva en su vida Lo haga valer Usted cuando resista bien Y le siga creyendo a Dios Nadie está diciendo Que sea fácil el evangelio Nadie Nadie lo dijo Y quien se lo haya dicho Lo engañó Si hay bendiciones Pero también tenemos que soportar Las situaciones difíciles El carácter se forma En medio de las dificultades El carácter se forma En medio de las pruebas No me refiero al carácter Natural Al carácter de Cristo El carácter de Cristo Que está aprobado ¿Quiere usted salir aprobado De esa situación? Soporte ¿Quiere que Dios le diga Buen siervo Fiel Te digo que eres fiel Porque soportaste bien Esa situación No es para siempre Pero sabe que es lo que hace Dios En medio de las situaciones difíciles Está viendo como nosotros Nosotros reaccionamos Es como cuando estamos en el examen Y está el maestro Dios está viendo Cómo están sus alumnos Quienes salen aprobados Aquellos que soportan bien Le leo lo último Primera de Corintios 10 Capítulo 14 Ustedes no han pasado Ninguna prueba Que no sea humanamente Soportable Y pueden confiar en Dios Que no lo dejará sufrir Pruebas más duras De las que pueden soportar Por el contrario Cuando llegue la prueba Dios también les dará También la salida Para que puedan soportarla No ha venido nada Que Cristo no haya pasado Amados hermanos Ni que los hombres de la Biblia No hayan atravesado Nada Nada No estamos viviendo Nada Que el Señor No haya pasado Ya Y si el Señor Lo pasó Filipense Capítulo 4 Versículo 13 Dice que nosotros Todos lo podemos A través de Cristo En Cristo Con Cristo Que nos fortalece Decimos amén Le voy a anunciar Algo el día de hoy Usted va a salir De esa prueba Usted va a salir De esa situación Oblíguese usted mismo A no quedarse Estancado Ya con las cargas Que hablaron mal De usted Que le dijeron Lo que sea Que le dijeron Esto Que lo quedaron Viendo mal Que bueno Que bueno Que lo quedaron Viendo mal Que bueno Que no lo saludaron Que bueno Que no le hablaron Para que ese carácter De Cristo Sea formado En su vida Para que cuando Venga alguna situación Más difícil Mire Sea usted como Daniel y sus amigos Que aunque estaban En medio del horno De fuego Estaban danzando Ya el fuego Hasta le subieron Más al fuego Ahí El fuego ya No los quemaba ¿Sabe por qué? Porque aprendieron A confiar en Dios Lo metieron Al foso De los leones A Daniel Y sabe Y sabe que hizo Confió en Dios Así también Cada uno De nosotros Confiemos en Dios En medio De los momentos Difíciles Le pido Que se ponga De pie Y vamos a hacer Todavía que cumplir Tu llamado Mientras Mientras no sea el final Mientras Cristo No venga Mientras Cristo No te llame Sigue cumpliendo Tu llamado Y cúmplelo Con valentía Y cúmplelo Perdonando Y cúmplelo Amando Y cúmple Restaurando A otros Si tienes La oportunidad De perdonar Perdona Si tienes La oportunidad De levantar Levanta No te quedes Con ningún Talento Escondido Ahí Dentro de tu corazón Saca Este es el momento Que saques los talentos Este es el momento Que dejes salir Si la prueba Te hace sacar Los talentos Que bueno Si la prueba Te dice que perdones Perdona Dios está permitiendo Que esa situación Difícil llegue Para que los corazones Duros Sean quebrantados Sean cambiados Por un corazón Que obedezca a Dios Por un corazón Humilde Por un corazón Que sea sensible A la palabra De Dios Eso es lo que Dios Está haciendo En este tiempo Amados hermanos Señor Hoy te pido Padre glorioso Por tu pueblo Señor Hoy te ruego Padre glorioso Si hay alguno Que está viviendo Con miedo Señor Que lo hagas libre Padre En el nombre De Jesús Hoy se vayan Libres Libres Señor Para que sigan Cumpliendo Tu llamado Padre Si hay contiendas En medio De tu pueblo Padre Yo sé que Pondrás En los corazones Señor Amado El amor Para que se Perdonen Y sigan Avanzando Señor Si hay alguna Situación Difícil Padre glorioso Yo sé Yo sé Que tú Abrirás Un camino Donde no Lo hay Un camino En el desierto Un camino Padre Una puerta Para que salgan Y vean Señor Amado Lo que tú Ves Más allá De lo que Ellos pueden Ver ahora Tal vez Tu pueblo Se siente Entre el mar Y sin camino Señor Amado Pero tú Abres camino En medio Del mar Señor Amado En el nombre De Jesús Para que tu Pueblo Siga avanzando Para que tu Pueblo Siga cumpliendo Tu propósito Señor Hoy te ruego Que los fortalezca Desde el más pequeño Hasta el más grande Señor Amado Fortalece Sus vidas Señor Fortalecelos Espiritualmente Ponles tu Armadura Señor Amado En el nombre De Jesús Que hoy Se vayan Equipados Equipados Para seguir Cumpliendo Tu obra Padre Hoy se vayan Más fuertes Que como vinieron Hoy un espíritu De poder Un espíritu De amor Un espíritu De dominio Propio Sea en ellos En sus corazones Señor Amado Un espíritu Extraordinario Como el que Pusiste en Daniel En tus siervos Sea en ellos Señor En el nombre De Jesús Un espíritu Que soporte Y que siga Hacia adelante El espíritu Santo Ahora Los levante Del sueño Los levante Donde están Dormidos En el nombre De Jesús Y sigan Con valentía Compartiendo Tu palabra Sigan con valentía Señor Amados Hacia adelante Señor En el nombre De Jesús Padre Que tu palabra No regrese Vacía Señor Que esta palabra No lo robe El enemigo Señor Que esta semilla Quede plantada En los corazones Y desfruto Al ciento Por uno Señor Que se puedan Levantar Valientes En este tiempo Que se puedan Levantar Los que se sienten Ahora indignos Como el hijo Pródigo Reciban Tu amor Reciban Tu perdón Reciban Autoridad Y se levanten Reciban Tu perdón Y sigan Hacia adelante A todos Aquellos Que fallaron Señor Hoy Levántalos Hoy Levántalos En el nombre De Jesús Quita Toda Culpabilidad Toda Culpabilidad Que hay En los corazones Toda Culpabilidad Hoy es Arrancada Hoy hay Una nueva Oportunidad Para ti Te dice Señor Hoy hay Una nueva Oportunidad Para ti Hoy hay Nuevas Fuerzas Pero Ven a mí Te dice Señor Vuelvete A mí Te dice Señor En el nombre De Jesús Gracias Te damos Señor En ese Tiempo Padre Glorioso En el nombre De Jesús Que tu nombre Reciba La gloria Y la honra Señor Padre Que tu nombre Sea exaltado Señor Amado Jesús Tú eres Nuestra roca Fuerte Tú eres Nuestro refugio Señor Y hoy Recibimos Lo que tú Nos das Padre Las nuevas Fuerzas Hoy recibimos Aliento Hoy recibimos Tu perdón Hoy recibimos Esperanza Para seguir Avanzando Señor Y hoy Declaramos Que nada Detendrá Tu pueblo Nada Va a detener Tu pueblo Tu pueblo Hoy está Fortalecido Hoy tiene Las armas Para seguir Avanzando Hoy es Libre De la Acusación Hoy es Libre De todo Menosprecio Hoy es Libre En el nombre De Jesús De todo Temor Hoy es Libre De toda Palabra Que el Enemigo Haya querido Implantar En ellos Que los Ha tenido Atados En el nombre De Jesús Señor Conforme A tu Palabra Y a tu Voluntad Señor Hoy sea Hecho Padre En el nombre De Jesús En cada Uno de ellos Padre Para gloria Y para honra De tu nombre Señor En el nombre De Jesús Amén Dénselo Más fuerte Mis hermanos Ya como que me tiemblan Mis rodillas Al pasar Porque ya no paso Ya parece que así Hacen mis rodillas De ver una multitud En frente Hermanos Gloria a Dios Vamos a Dar los avisos Dénselo 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 Dénselo